Una de las principales funciones del Consejo Municipal es hacerle seguimiento al Plan de Desarrollo a las diferentes Secretarías de la Administración Municipal. Esta vez, el turno de rendición de cuentas le correspondió a la Secretaría de Transporte y Movilidad. Muy buenos días para ustedes, para toda la comunidad y a Precus que nos ve por este importante medio de comunicación. Se sitúa al Secretario de Educación básicamente para tres aspectos. El primer aspecto fue la entrega de cupos que se hizo hace unos seis meses que se entregaron. Se aperturó nuevos cupos y se hicieron la entrega de 30 cupos, con un procedimiento que lo he denunciado aquí en la corporación totalmente irregular. Conclusión, se entregaron cupos con cédula de ciudadanía, incluso a personas que tienen 18 años escasamente. No se les pidió un respaldo económico, no se les pidió si tenían el vehículo, la capacidad de plata para comprarlo, etc. Eso lo he demostrado aquí en la corporación. Segundo tema grueso, el terminal de transportes. Nosotros quedamos en el POT y un compromiso con el alcalde y todos los concejales, que fruto de un estudio de movilidad se iría a determinar la ubicación del terminal de transportes. Se hizo el estudio de movilidad que seguidamente lo van a presentar y quedó por fuera el terminal de transportes. Yo no entiendo por qué se manejó eso así. Que le van a hacer un notocial contrato para incluir el terminal de transportes y la ubicación. Tercer tema grueso es sistema integrado de transporte. Esos son los tres temas importantes. Le estamos haciendo un debate al secretario de movilidad porque la verdad hay una cantidad de irregularidades que las he denunciado acá. No ha sido el proceder honesto de un funcionario con ética, con responsabilidad. Y seguidamente voy a pedir una moción de censura. ¿Qué es una moción de censura? Le he pedido la renuncia al funcionario. Si el funcionario no renuncia, solicito la moción de censura como proposición y la votamos los concejales. Si se vota por la mayoría de los concejales, somos 17. Si lo votara 9, el alcalde tiene que retirar al funcionario del servicio. Que me parece más que justo. Aquí no se pueden cometer irregularidades y no pasa nada. Y nos quejamos todo el mundo, se quejan las comunidades. Está todo el gremio de taxistas indignado, como tienen toda la razón. Y nosotros como concejal no podemos estar pasivos ante esa situación. Lo de la Secretaría de Tránsito. En la actualidad lo que nosotros tenemos es una oficina de tránsito con un secretario y unos directores. Pero la oficina de tránsito en la ciudad no está habilitada. Que es habilitada que el Ministerio de Transporte nos dé la licencia para que nosotros podamos sacar primero. Si se saca un parte en la ciudad un comparendo, ese comparendo ingrese al erario municipal, no al departamento. Segundo, usted va a matricular un vehículo. Va a cambiar un vehículo de servicio particular a público o viceversa. Va a solicitar la matrícula de un vehículo que se pueda hacer aquí en la alcaldía. En la actualidad eso lo está haciendo el CIE de Cundinamarca, dependiendo del departamento. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tiene la herramienta ni tiene dientes la Secretaría de Tránsito, pues no puede hacer muchas cosas. Hace cosas irregulares, que es lo que está haciendo con la entrega de cupos de taxis y eso. Si nosotros ya tenemos la habilitación, vamos a tener toda la competencia en el transporte para manejar eso. Obviamente que aquí el tema no termina. El tema fue de unos cupos mal adjudicados. Pero también hay desorden en la ciudad. La movilidad es un caos. Por eso es que al Secretario de Transporte le ha quedado grande. Lleva tres años y estamos peor que antes en la movilidad. Bueno, hay diferentes versiones. Cada uno de los concejales que han intervenido pues tiene su punto de vista de qué viene sucediendo. Algunos defendemos algunas posiciones, algunas cosas que llevamos un seguimiento y un conocimiento de lo que se viene realizando. Para nadie es un secreto que hay un caos en movilidad en el municipio. No solo en la parte del centro, sino en los diferentes barrios aledaños. Casi que podemos decir que en todos los barrios hoy, porque tenemos una inconsciencia ciudadana de que parqueamos donde queramos, estacionamos en los frentes de las casas donde hay garajes, sin pensar si el señor va a entrar o va a salir del dueño de dicha casa, o de hecho establecimiento, lo que sea. Desafortunadamente aquí se planificó mucho tiempo atrás una ciudad. O no se planificó, al contrario, se construyó, se permitieron muchas cosas en una ciudad. Sin ninguna planificación, sin parqueaderos, sobre todo en los centros comerciales, en los grandes supermercados, en los hipermercados, en todos lados. Y construyeron y todo, y dejen la problemática al municipio. Pues ¿dónde tienen que estar? En las vías. No tenemos suficientes parqueaderos, ni tanto en el centro de la ciudad como en la periferia de la ciudad no tenemos suficientes parqueaderos. Se ha llegado a una discusión grande, sobre todo en el tema de cómo mejorar la movilidad. Ese es un tema que no lo ha podido solucionar, puedo decir que ningún municipio, ni por grande, ni por pequeño que sea, es un tema muy complejo por la falta de cultura de muchos que tenemos. Y creo que se han tomado algunas medidas. No va a ser el paliativo decir que ya arreglamos la situación, pero se tiene que empezar a mejorar, se tiene que dar. Fue de ahí donde se aprobó el acuerdo de las zonas, o mal llamadas zonas azules, porque no es así. Donde aquí nos toca todo con medidas restrictivas, con medidas coercitivas. Nos toca que a todo el mundo, casi a la fuerza, de que entren para que parqueen donde deben parquear. Se van a hacer esas zonas reguladas donde tienen que estar. Porque cobrando usted ya no lo va a dejar todo el día, no lo va a dejar medio día el carro ahí, porque ya le cuesta. Entonces, o lo deja en parqueadero, o no lo trae el carro al centro. Para el tema del grupo de los taxis, yo personalmente como concejal de la ciudad, no estuve de acuerdo con la ampliación del número de taxis en el municipio, que fueron 30. por el procedimiento, por el procedimiento que se hizo, porque no se socializó con el gremio de los taxistas, porque se presentaron solo 42 personas a algo que debe ser de la comunidad, del Vox Populi, que lo sepa la ciudad, y pues se presentaron solo 42. Entonces, ahí vemos que el procedimiento no estuvo bien hecho, lo primero. Lo segundo es que se adjudicaron 30 cupos y, pues, aún no ha sido contestada la pregunta, pero el secretario de Tránsito y Movilidad tendrá que contestar si esas personas que están en ese listado tienen vínculos familiares, que fue una de las preguntas que hice. No podría yo responder hasta que no me conteste el señor secretario de Tránsito y Movilidad. El tercer argumento por el que yo hoy cité al secretario de Tránsito, porque soy el citante del secretario de Tránsito y Movilidad, es que no podemos entrar a ampliar el número de cupos de taxis sin haber aprobado, sin haber conocido de manera detallada todo el tema que tiene que ver con el plan maestro de movilidad, que es la carta de navegación del municipio a unos 10 años, que es, si no, lo más importante, eso y el plan de ordenamiento territorial, es prácticamente que el desarrollo urbano y todo lo que tiene que ver con vías de la ciudad, con todo el desarrollo vial hacia el futuro de la ciudad, y aún no ha sido presentado. Hoy, aquí está presente un ingeniero que nos va a presentar los avances del plan de movilidad. Yo la verdad veo, porque la sesión ha sido larga, la verdad veo que no vamos a alcanzar, pero sí quisiera invitar de una vez a este medio de comunicación y a la ciudadanía que estén atentos al llamado para que vengan y conozcan cuál va a ser el desarrollo vial de la ciudad, cuáles son las nuevas vías que se van a abrir, porque no podemos permitir que al alcalde de turno que llega, entonces cambia las vías, y esta no me gustó, entonces pongámosla hacia el norte, esta no me gustó, pongámosla hacia el sur, y cambian el sentido de las vías, las señales de tránsito de una manera sorpresiva, y por arte de magia, desaparecen, otras aparecen en otros lugares, el tema de la movilidad hoy en el municipio es un caos, es un caos total, hay una desatención con respecto a todo lo que tiene que ver con el plan de acción, yo lo decía en mi intervención, el tema de los semáforos, el tema de los semáforos tienen que ser LED, y en la meta de este año, aún no se ha hecho nada con el tema de la semáforización del municipio. El gremio de taxistas del municipio de Zipaquirá, se hizo presente en el control político que se le realizó a la Secretaría de Transporte y Movilidad del municipio de Zipaquirá, uno de los representantes nos habló sobre estas inquietudes. La inquietud que nosotros tenemos los taxistas es sobre qué, yo me refiero sobre todo al plan de movilidad de Zipaquirá, el plan de movilidad de Zipaquirá está pésimo, ¿por qué? Porque antes de haber asignado esas capacidades transportadoras, supuestamente estaba colapsado la movilidad, y querían quedar quietos ahí para ver cómo podían hacer esto, y van y sacan 30 vehículos más a rodar por las calles de Zipaquirá, se va a colapsar totalmente el municipio, no tenemos vías de acceso, primero que todo nosotros, como lo decía el consejero Mondragón ahí, en la última, casi la última ahorita de esa intervención que tuvo, él lo decía y estoy de acuerdo con él, nosotros, hay ciudadanos de Zipaquirá que están inconformes con nosotros, sí, lógico, hay ciudadanos que, taxistas, compañeros de nosotros, que yo lo he peleado y lo he dicho en varias reuniones que he estado, porque yo me gusta ir a las reuniones con otros compañeros, de que hay mucha gente joven que realmente no les han dado un curso, un curso para manejar un vehículo de servicio público, los que siempre vamos a las reuniones somos gente que llevamos años ahí en esto, que ya hay gente adulta de respeto, pero hay gente que está llegando nueva que a esa gente le dan el curso, sí, y lógico, vuelvo al tema, la gente está muy disgustada por nosotros, ¿por qué? porque no prestamos el servicio legalmente, como lo dicen ahí los consejeros, a Barandillas, a Santa Isabel, a esto, muchas veces la primera, ¿por qué no prestamos el servicio a esas partes? La inseguridad, la inseguridad nos está cogiendo, este mes pasado, ahorita este mes pasado, hemos tenido atraco a cinco compañeros, cinco compañeros, la segunda, ¿por qué no prestamos también el servicio a La Paz y a eso? porque las otras partes no lo le negamos, las partes altas no lo negamos, pero no le prestamos el servicio a Barandillas, a Santa Isabel, lo que es la parte de esto, tenemos que durar una hora pasando, ¿y quién nos va a reconocer? El pasajero, pues va muy bien sentado ahí atrás, pero él no piensa el tiempo de nosotros los taxistas, para cubrir esa demanda para nosotros, porque a nosotros nos dieran vías de acceso para bajar a Barandillas, eso seríamos felices porque le prestábamos el servicio y nos podíamos desplegar hacia esas partes, pero desgraciadamente no podemos, porque vamos a durar una hora, hay compañeros que a mí me ha pasado, eso es de todos los días ya, la paz, la paz, la paz, todos los días una hora bajando, el pasajero después de una hora, que esté dentro de nuestro vehículo, descansado, feliz ahí, hablando, él va con la compañera, con la amiga o lo que sea, ahí hablando, pero nosotros necesitamos, la platica para llevar para la casa, porque realmente el tiempo de nosotros es oro ahí, entonces la gente no tiene en cuenta de esto, gente que se disgusta, por eso le digo, gente que se disgusta por eso, porque no le prestamos el servicio, pero no se imaginan nosotros, bajando una hora, y de pronto subiendo otro cuarto o media hora, para otra vez volver a pasar hacia arriba, mientras eso, entre hora, ahora hay 20 minutos que bajemos ese servicio, nosotros aquí arriba lindamente podemos hacer cuatro servicios, tres servicios. Otros puntos de los cuales se está tocando acá, es sobre el secretario, que no está rindiendo con su trabajo, que pidieron la renuncia, ¿usted está de acuerdo con ello? Pues todo ser humano de pronto tiene fallas, pero él, yo no sé hasta dónde, porque el caso mío, particular, que yo he venido aquí a Secretaría de Tránsito, a la policía, que aquí tengo, los documentos que he pasado, derechos de petición, para la piratería que hay en Zipaquirá, que nos está afectando terriblemente, gente que realmente, piratas que están trabajando las 24 horas, las 24 horas, entonces está afectando, entonces yo no veo, que si nos esté ayudando en lo que nosotros necesitamos, que es la piratería, nosotros, para lo que yo decía, para manejar un carro de servicio público, para obtener ese carro de servicio público, y tener nuestros conductores, tenemos que tener casi dos carpetas, dos carpetas, en nuestros carros, con todos los documentos, para poder trabajar, y los impuestos que nosotros pagamos, mientras que un carro pirata, oígalo bien, un carro pirata, tiene el seguro, muchas veces ni el seguro lo debe tener, una revisión tecnomecánica, unos Renault 4, unos Renault 12, unos Renault 9, que realmente, no sé cómo prestará el servicio, pero yo pienso que, no están legalmente, pero en el momento, nosotros pensamos que estamos ilegales, entonces, el señor secretario, al yo haberle pasado estos derechos de petición, ya se, están, esto está con fecha, de, 8 de abril, del 2014, 8 de abril del 2014, y hasta la fecha, no nos han dado una respuesta, hasta el día de hoy, no nos han dado una respuesta. Gracias.